Esta es la oportunidad de cambiar su vida. Ya está aquí, Sorteo El Sinoano. Si mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano. Si mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano. El sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 25 de febrero del año 2022. Girar juntos enamora. Enviando tus giros con récord supergiros. De cualquier monto participa en el sorteo de 5 bonos de 500 mil pesos. Estos bonos serán girados. Conoce términos y condiciones en www.record.com.co. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.482. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 5015. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas. La delegada de la Gobernación de Córdoba, Joana Barreto. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Sus giros locales y nacionales los puedes enviar a través de supergiros en Córdoba. Y en más de 20 mil puntos en todo el país, las balotas se han detenido. El número 8 en la primera balota. El número 5 en la segunda balota. El número 3, tercera balota. Número 0 en la cuarta balota. 8, 5, 3, 0. 85, 30 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. 85, 30. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Ciénaga de Oro, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número.